Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad. Es lo que señala la propuesta de nueva constitución en una materia fundamental. Hoy en 100 indecisos, derechos de propiedad y vivienda. Si bien en lo macro la protección de ambos conceptos pareciera no generar demasiados debates, algunos términos como precio justo o vivienda digna, generan matizas que bien vale la pena revisar. ¿Cómo serán las expropiaciones en la eventual nueva constitución? ¿Cómo conviven el concepto de vivienda digna con el anhelo mayoritario de la casa propia? ¿Equivale el precio justo al precio de mercado, por ejemplo? Por otra parte, el artículo 78, que ahonda en materias de derecho a propiedad, fija también, sin embargo, sus límites en otros que la naturaleza ha hecho comunes, como por ejemplo el agua. Se enciende hacia el debate. Este podcast está disponible completo a través de este código QR. Aquí comienza 100 indecisos. ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también. Aplausos para el público que está aquí presente en esta nueva edición de 100 indecisos. Y por cierto, aquí no nos acompañan, tanto en la zona norte como en la zona sur, que están con nosotros a través de forma telemática, ¿no? Vamos a hablar de constitución, de propuesta constitucional y nos vamos a concentrar, como es la tónica de este programa, cada capítulo en un tema en específico. Recordamos que 100 indecisos se llama de esta manera porque son 100 personas que están indecisas, no necesariamente sobre todo el texto que se propone, pero sí sobre algunos aspectos, y en este caso del que vamos a conversar en esta oportunidad. Estos 100 indecisos que han sido escogidos y buscados por la empresa académica, y en este caso tienen dudas sobre la materia que vamos a conversar esta noche. ¿Qué consagra el texto constitucional en términos de derecho de propiedad? Que es una pregunta fundamental, que ha generado un montón de dudas, pero también algunas inexactitudes, por decirlo de alguna forma, e incluso más de una fake news. Por supuesto que vamos a presentar de inmediato a quienes van a estar acompañándonos, debatiendo y defendiendo sus respectivas posiciones a favor o en contra, pero antes quienes van a estar en nuestros interpeladores. Está con nosotros Tomás Mochatti de Radio Bido Bido. Muchas gracias Tomás por estar aquí nuevamente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Connie Stivisich, de Radio Infinita. Buenas noches. Buenas noches. No nos acompaña. Esta semana Soledad Oneto va a estar con nosotros ya la próxima semana, así que van a tener más pega en esta oportunidad los interpeladores, por supuesto, preparados. Les quiero recordar que ustedes están viendo aquí en pantalla un código QR que le permite en audiolibro, es decir, escuchar la propuesta de texto constitucional. En meganoticias.cl, por cierto, es que pueden descargar también el texto, pero si quieren escucharlo, bueno, apuntan con su celular, con la cámara, a ese código QR que ve en pantalla y tiene la opción también de poder oírlo y así entender mejor lo que plantea la propuesta de la Convención Constitucional. Tenemos a nuestro público, por supuesto, y todos ya tienen en sus celulares la aplicación que ha sido diseñada especialmente para estos 100 indecisos, para que voten hasta lo que conocen ahora, lo que saben ahora. Los indecisos deciden. Sobre lo que propone el texto constitucional, si se inclinan más por un lado o por el otro, aprueban o están a favor o en contra de lo que plantea el texto constitucional con la información que disponen en estos momentos. Así que pueden ir votando ya porque vamos a reflejar el resultado aquí en el set. Luego, por supuesto, viene el debate, los argumentos, las explicaciones y veremos si esto de alguna manera los ayuda a decidirse mejor o incluso eventualmente a cambiar de postura frente al tema. Están votando tanto quienes se encuentran en la zona norte como quienes están en el sur del país. Voy a acercar aquí a una de las pantallas. Están votando. ¿Cómo están? Buenas noches. Saludé a los que están de forma telemática para que sepa que estamos ahí, por supuesto. Ahí están saludando a todos. Gracias por acompañarnos. Lo mismo a este otro lado. También están ahí saludando. Y el público ya terminaron de votar, ya resolvieron. Usted me dice, señor director, si están los 100 votos porque tienen que ser 100 votos exactos para poder tener la contabilización y luego reflejar el resultado aquí en nuestra escenografía. ¿Alguien no ha votado todavía? No, todos votaron porque tienen que estar los 100 votos para poder presentar la gráfica. ¿Alguien no ha votado? Ya, veamos el resultado. Vamos a ver el resultado a continuación. Miren, a favor un 47%, en contra un 53% hasta ahora con la información disponible. Ya tenemos ahí la primera aproximación, si se quiere, a esta realidad o tenemos desplegado entonces esta gráfica. Vamos a presentar de inmediato a quienes van a estar acompañándonos en la defensa de cada una de las argumentaciones. Equipo a favor y equipo en contra. En el equipo a favor está Manuel Voldarsky, ex constituyente de la Coordinadora Plurinacional Manuel, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, buenas noches. Gonzalo Durán, alcalde de Independencia. Alcalde, muchas gracias por estar aquí también. Hola, buenas noches, gracias a ustedes. En contra está la ex convencional constituyente, representante de la UDI, Constanza Juve. Constanza, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y a los indecisos que hoy día nos acompañan. Y también está con nosotros Iván Puduji, arquitecto especialista en desarrollo urbano. Iván, muchas gracias por estar aquí. Gracias Juan Manuel, saludos a todos los indecisos que están aquí. Bueno, previo al programa, con los públicos de testigo, hicimos un sorteo para ver quién de los dos equipos comienza con sus argumentaciones iniciales. Cada uno tiene 59 segundos. En el sorteo se definió que comienza con su argumentación el equipo en contra. 59 segundos a partir de ahora. Bueno, quisiera saludarlo. Yo soy arquitecto, trabajo en vivienda, con comités de vivienda. Y creo que algo que, donde hay bastante consenso, en que el Estado Social de Derecho es un aspecto positivo de esta nueva constitución. Sin embargo, lo que me corresponde a mí, es lo que me toca a mí, que es el derecho a la vivienda, lamentablemente, pese a que se pidió, la convención se negó a consagrar el derecho a la vivienda propia. Y esto, que podría ser una anécdota, no lo es, en la medida que el presidente Boric, hace muy poco, dijo que teníamos que cambiar el paradigma que ha imperado en los últimos 100 años, de consagrar la propiedad o el derecho a la vivienda propia, por el derecho a la vivienda digna. Y la pregunta es, ¿puede haber dignidad si no hay propiedad? En una familia que ha esperado 10 y 12 años por su vivienda, la respuesta es que no, y eso lo vamos a ver aquí. Muy bien, muchas gracias Iván, el argumento que va a cargo de Iván Puduje, del equipo en contra. 59 segundos, a partir de ahora, al equipo a favor. Muchas gracias, buenas noches. Esta constitución, en realidad, ofrece garantías y certeza de los derechos que requiere Chile. Esta constitución, lo que ofrece es una posibilidad de cambio, lo que millones de chilenos y chilenas hemos pedido para construir un país más justo. Esta constitución, a diferencia de la constitución del 80, que consolidó abusos y desigualdades, consagra derechos. Uno de ellos, muy importante, el derecho a la vivienda. Derecho humano que tenemos desde el año 1990, y que la institucionalidad chilena hasta este momento no ha sido capaz de solucionar. El problema no es que sea propia, el problema es que no existe. Hoy tenemos esa alternativa. La alternativa de llegar a tener una vivienda digna, adecuada, es lo que propone la nueva constitución. Les invito a que la leamos juntos y juntas. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí están los argumentos iniciales, que es para empezar a calentar motores, porque hay mucha información que probablemente todavía no conocemos que va a ser bueno debatir. Para eso van a estar también, por cierto, nuestros interpeladores y el Fuego Cruzado, y por sobre todo, las preguntas del público. Comenzamos. Exijo una explicación. Don Omar Delgado, por favor, póngase de pie. A usted le va a corresponder hacer la pregunta representando la zona central. Así es que yo lo invito aquí al centro, ahí está su cámara, para que le formule la pregunta. Que tienen que responder, ojo, ambos equipos. Don Omar. Bueno, vengo de la comuna Pudahuel. Mi pregunta es, ¿es verdad que el texto reconoce el goce y no el dominio de la propiedad? Es la duda que tengo. Perfecto. Don Omar, ahí toma asiento. Le van a responder a ambos equipos, pero sería bueno también complementar a través de una gráfica qué es lo que plantea el texto constitucional. Lo vemos. Artículo 51, inciso 1. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Bien, tienen dos minutos cada uno de los equipos a favor y en contra. Comienza el equipo en contra con esos dos minutos, Constanza Jube y Iván Poduji. Sí, primero decirle al convencional o ex convencional Gualdarsky que el presidente Freddy Montalba entregó 60 mil viviendas propias en el año 60. Y desde que recuperamos la democracia hemos entregado 2,5 millones de viviendas propias ex convencional. Así que no es cierto que esto parta ahora. Se pueden llegar viviendas propias y lamentablemente la constitución, como señaló el vecino, no garantiza la propiedad, sino que solo el goce. Y eso es un error que va contra toda la historia de la vivienda pública en Chile, desde Freddy Montalba, incluso desde Aguirre Cerda, que siempre ha sido en propiedad. Sí, don Omar, yo también quisiera plantearle no solamente aquello que se ha aprobado, que ya se mostró muy bien acá en el texto lo que dice, ¿cierto? Sino que también lo que se rechazó en innumerables oportunidades. Y me gustaría señalarle que se rechazó explícitamente que la constitución reconoce el derecho de acceso a la vivienda propia. Eso se rechazó. Se rechazó que la propiedad sobre la vivienda es inviolable. Es decir, que no puede nadie entrar a tu casa sin tu permiso. Que el Estado tiene el deber de erradicar, ojo, toda toma, ocupación u otro uso ilegal de la propiedad ajena. Y que es deber del Estado tomar todas las medidas necesarias para desalojar a cualquier ocupante ilegal de una vivienda o terreno. Esto fue rechazado en innumerables oportunidades, tanto en la Comisión como también en el Pleno. Y se señala específicamente que esto no quita la posibilidad que el derecho a la vivienda sea propia. Pero la realidad, ¿cierto? Es que lo único que se asegura en el texto es la tenencia. Y la tenencia en derecho significa reconocer dominio ajeno. Es decir, que no es tuya la propiedad. Y el sueño de la casa propia finalmente no se puede cambiar, como decía el presidente Orich, por el paradigma del derecho de acceso a una vivienda, porque el sueño de cualquier familia chilena es poder tener su casa propia y poder heredársela a sus hijos. Muy bien, le quedaron ahí dos segundos. Pero bueno, terminan entonces con sus argumentos. No es necesario, por cierto, usar todo el tiempo disponible. Tienen dos minutos a partir de ahora para responderle también a Omar Delgado, que está aquí. Así que si quieren, incluso se pueden hasta acercar. Sí, mira, primero quiero decir que Guillermo Rolando fue subsecretario del gobierno del presidente Piñera. Y hace poquitos días despejó totalmente, para que no piensen, pucha, a lo mejor es la prueba o este señor, despejó totalmente que está plenamente garantizado el derecho a la propiedad en materia de vivienda, para que no nos dejemos engañar. Y les quiero decir que la Constitución, el texto, no el debate que me dijeron, que yo dije, el texto dice expresamente, expresamente, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Y puedo contar el resto del detalle. El punto es que en lo relativo al derecho a vivienda, efectivamente se piensa en un sentido amplio. Y voy a explicar por qué. Porque vamos a seguir trabajando y luchando para que la gente acceda a una casa propia. Pero también queremos que hayan otras formas, algunas de las cuales, de hecho, existen hoy, pero que queremos incrementarlas. Por ejemplo, el derecho a que la gente pueda acceder a una vivienda en arriendo. Y voy a explicar, seguramente muchos de ustedes saben, y yo lo vivo en mi comuna todos los días. Mucha gente arrienda o vive de allegada y le cuesta mucho generar las condiciones de ahorro para postular a la vivienda. ¿Por qué no puede postular a una vivienda en arriendo, consolidar su grupo familiar, generar condiciones de ahorro para con posterioridad postular a la vivienda propia y acceder a ella? Entonces, lo que aquí se hace es reconocer múltiples formas. Por ejemplo, existen las viviendas fiscales, que hoy día reciben muchas personas y que vamos a fortalecer y profundizar. Perdona, Manuel. Efectivamente. Una cosa es la necesidad que tenemos de asegurar que todas y todos, que todas las familias, puedan acceder al derecho a la vivienda. Algo que hoy en Chile debería existir porque existe ley, porque existen tratados internacionales, que el Estado de Chile ha ratificado y no se han aplicado ni por este gobierno, ni por el anterior, ni por todos los anteriores. Muy bien, Manuel Gonzalo, muchísimas gracias también. Ahí están las respuestas del equipo en contra y el equipo a favor a la primera pregunta que formula el público y que es esencial en este programa de 100 indecisos que ellos también vayan preguntando, pero no solamente ellos preguntan. Tenemos interpelación. Interpelación. Y comienza Connie Stivisic, con el equipo en contra. Iván, Constanza, buenas noches. Hay un informe de la relatora sobre vivienda de Naciones Unidas del año 2018 que decía que si bien Chile había ratificado todos los tratados internacionales y regionales en materia de derechos humanos, todavía no hacía las enmiendas necesarias ni reconocía explícitamente el derecho a una vivienda adecuada en el texto constitucional. Y la recomendación que hacía, ¿verdad?, era avanzar en esa dirección porque, y aunque probablemente mucha gente no lo sabe, en la Constitución del 80 ni tampoco en la reforma del 2005 se incluyó el derecho a la vivienda. La palabra vivienda solo figuraba en esos textos constitucionales por la firma de los ministros. Nada más. Por lo tanto, ahora lo que se hace es incorporar el derecho a la vivienda. En eso estamos de acuerdo. Era una carencia, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo en que era necesario incorporarlo? Así es. Ya. Arreglón, seguido, les pregunto entonces. La crítica, y la esbozaba Iván y también Constanza, de alguna manera, es la ausencia de la consagración del derecho a la casa propia. ¿En qué constitución del mundo está consagrado el derecho a la vivienda propia? Se los pregunto porque hicimos una revisión de varias. Y la gran coincidencia en los textos constitucionales en materia de derecho a la vivienda es justamente el concepto, Iván, es justamente el concepto de la vivienda adecuada o digna, que es el que se decide emplear también en este texto constitucional. No está el derecho a la vivienda propia. ¿Está tú, Iván? ¿Está tú, Iván? Bueno, yo le diría a Connie y también a los vecinos que hay muchas constituciones, Connie, que no tienen el derecho a la vivienda garantizada. Y por el contrario, la de Argentina la tiene y tiene el triple déficit habitacional que tenemos nosotros. La de Bolivia la tiene. Pero ustedes están reclamando por la ausencia de la vivienda propia como derecho. Déjame terminar, porque mi punto es el siguiente. El hecho que una constitución no la garantice como propia no es nada malo per ser. Entonces, ¿por qué el reclamo ante la ausencia? Cuando tú generas la expectativa de consagrar el derecho a la vivienda y dejas fuera la principal aspiración de los vecinos, la principal aspiración con... No está necesariamente fuera, esa es una interpretación. No, está fuera porque... También está en sentido contrario la interpretación. No, está fuera. ¿Por el derecho a propiedad? No, el derecho a propiedad consagra la propiedad en general. Pero, déjame terminar. El efecto que tendría, déjame contrapreguntarte, el efecto que tendría el que tú garantizaras constitucionalmente el derecho a la vivienda propia sería una judicialización imposible y una ausencia total de recursos para garantizarlo. Por eso la constitución no lo incluye. Pero qué raro, porque en los últimos 30 años hemos entregado 2,5 millones de viviendas propias. Pero no estaba en la constitución y nunca ha sido un derecho exigido judicialmente. Esa es la gran diferencia. Pero, Connie, la pregunta es por qué pudimos entregar 2,5 millones de viviendas propias. ¿Por qué redujimos el déficit? ¿Por qué no las vamos a poder seguir entregando, Constanza, también, para que te informes? ¿Por qué no las vamos a poder seguir entregando ahora con este cambio? No me dejas contestar lo que te estoy diciendo. Yo te pido que tomes el punto que te estoy señalando. Pero te lo estoy contrapreguntando, Iván. El punto que te estoy señalando es que el Estado de Chile logró crear 2,5 millones de propietarios con la vivienda pública. Nada dice que no van a poder seguir creando. Y este artículo en particular no la consagra. Pero, además, más grave, el Presidente de la República pidió cambiar el paradigma de la vivienda propia y a la vivienda digna. ¿Qué es el paradigma que se ocupa constitucionalmente en otras condiciones, Constanza? Tú estuviste en la convención y en el debate me imagino que ese fue el punto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas que hay que tocar en esto. Primero, respecto a la transversalidad del hecho de querer reconocer el derecho a acceso a una vivienda propia. Nadie le puede asegurar a los chilenos, porque eso sería irresponsable, de que todos van a tener una vivienda propia. Eso no se puede hacer porque simplemente no hay recursos, ¿verdad?, para eso. Pero sí el acceso a una vivienda propia. Eso sí lo planteamos, lo planteamos nosotros y fue rechazado de manera prácticamente unánime por el sector que tenía la mayoría. Ahora, es verdad lo que señalas tú. Hay muchas constituciones que no tienen el derecho a la vivienda propia. ¿Cuál es el punto? Que esto uno tiene que mirarlo dentro del contexto. Entonces, si estamos dentro de una constitución en la cual el control del Estado y la dependencia que se busca de las personas respecto al Estado es muy importante en educación, en salud, en pensiones y también en vivienda, desde nuestro punto de vista era importante que quedara claro que las personas tenían derecho, las familias tenían derecho a poder acceder a una vivienda propia. Y eso fue rechazado en innumerables oportunidades, en decenas de oportunidades. Explicitándolo. Entonces, explicitándolo. ¿Por qué? Cori, y déjame cerrar el punto con esto. Porque si tú tienes una constitución donde se garantiza el derecho al ocio, se garantiza el fomento a la lectura, se garantiza el derecho al placer sexual, ¿por qué no dejar, si es que uno cree, el derecho al acceso a la vivienda propia? Yo no veía poner el problema. Porque te puede abrir un jurado judicial imposible de parar. No, porque tú puedes plantear que sea un derecho... A ser exigible el derecho ante la justicia, que sea un derecho... Que sea un derecho... Que puede llevar a un imposible. Pero, perdona. Esa es la principal argumento para que no esté. Un derecho preferente de acceso a la vivienda propia. Y ahí no hay ningún problema. ¿Por qué se rechazó lo del acceso? Se rechazó porque hay un tema ideológico detrás, pues esa es la única razón. Si ese es el gran problema que tuvimos en la constituyente. Muy bien, el tiempo para la primera interpelación, aunque no la única, porque vamos de inmediato con la siguiente. Interpelación. Tomás Mochatti. Buenas noches. La propiedad está relacionada con la libertad y con la autonomía. Está relacionada con funciones económicas, con el trabajo acumulado y con la eficiencia. Por lo tanto, cada vez que se expropia a alguien, se puede afectar la libertad, se puede afectar el trabajo acumulado, el ahorro y la eficiencia. Quisiera preguntar, Gonzalo, el sistema que hay hoy día de expropiación, ¿es un sistema eficiente que ha funcionado bien? ¿El que tenemos actualmente? Claro, ¿se le ha pagado a las personas lo que corresponde? En general, yo me atrevería a decir que sí, que es un sistema que funciona muy bien. En Chile tenemos un sistema de expropiación que tiene que ser debidamente fundado por causa de utilidad pública. Iván sabe, por ejemplo, en el caso de Independencia, se expropiaron algunas viviendas por efecto del proyecto del corredor o para hacer un puente, un camino, etc. Y cuando se expropia, siempre, por definición, se expropia a valor comercial, que es lo que en la nueva constitución se llama a justo precio. O sea, funciona bien. Yo diría que en general funciona muy bien. Y se le paga a las personas lo que corresponde. Exacto. Sin embargo... Y además porque tiene que ser fundado y además porque la persona puede ir a tribunales si considera que no es suficiente. Sin embargo, en la nueva constitución se cambian las cosas. Se pidió innumerables meses que se estableciera el mismo mecanismo, indemnización por el daño patrimonialmente efectivamente causado. Y resulta que se cambió. No se quiso mantener la fórmula. Y se cambió por el justo precio. Y las personas se preguntan, ¿pero por qué se cambió si todo funcionaba tan bien? Perdón, es que lo que pasa es que hay una confusión. Porque en el derecho internacional, justo precio equivale exactamente lo mismo que expropiación a valor comercial. Es que eso es así en el derecho internacional. No, 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 pero es que estamos hablando de Chile, de nuestra situación, no de Alemania. Estamos hablando de Chile. En Chile se habla de justo precio y cuando se dice justo precio lo que estamos diciendo es que a nadie se le puede expropiar de manera arbitraria y que se le tiene que pagar lo que corresponde. ¿Cómo se determina lo que corresponde expresamente por el valor comercial? Manuel, eso no es así. Eso no es así porque por algo se cambió. Y se cambió y resulta que justo tiene que ver con la equidad. ¿Quién es el que expropia? El Estado. El Estado. Es el Estado. Entonces aquí tenemos un grande, el Estado frente a un propietario pequeño que tiene que luchar contra el Estado. Y el justo es una medida de equidad entre el Estado. No tiene nada que ver con el patrimonio, no tiene nada que ver con el mercado. Tiene que ver con la justicia entre dos partes. No, el concepto es totalmente distinto. El concepto justo precio es el concepto más moderno con relación al pago que debe recibir una persona cuando se habla de una expropiación. ¿En qué consiste la modernidad? Si está todo funcionando bien, ¿por qué lo cambiaron? Lo que yo podría comentar a propósito de tu inquietud es que la única diferencia... Pero no es mi inquietud, es la inquietud de muchos. A propósito de la inquietud del tema es que el acuerdo en dinero efectivo al contado es un sinónimo de justo precio. Podemos interpretarlo de una manera que permita que en el futuro, cuando ocurra la judicialización... Eso no es así. ...pueda permitir una indemnización adecuada. Eso no es así. Lo que establece el sistema actual es que la indemnización la determina un perito. Hoy no hay justo precio. No, un perito. Y resulta que ahora no va a haber peritos. Perdón. La Constitución actual establece que un perito, un tercero independiente, experto, establece cuál es la indemnización, cuánto vale. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, si se vendió un terreno cerca, ¿cuánto costaba el metro cuadrado para que pudiera comprar? Ahora no hay perito. Es la misma modalidad que... No, la Constitución no establece perito. Creo que ahí es necesario hacer un punto, porque el perito es una persona que participa de un proceso judicial. Nosotros estamos hablando de la expropiación. El procedimiento para llegar a la expropiación, si es que el expropiado no está de acuerdo, puede solicitar la intervención de un perito. Pero no está... Que no aparezca en este momento... Quisiera terminar, por favor. El que no aparezca un perito señalado en el texto constitucional, no quiere decir que el expropiado no va a poder hacer uso de este beneficio, que desde el punto de vista procesal es una franquicia legal. ¿Sacaron los peritos de la Constitución? No tiene que ver con una facultad constitucional, tiene que ver con una facultad procesal, del momento en el que se discute aquello que se expropia. Tiempo. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias al equipo a favor. La gente también tiene preguntas. Exijo una explicación. Me vengo hasta la zona sur, porque recordamos que son 100 indecisos que están representados la zona central aquí, pero además tenemos la zona sur y la zona sur. Vamos a ir hasta Concepción. Karen Fuentes, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, soy Karen Fuentes, soy de Concepción, tengo 46 años y soy ingeniera de administración de empresas. Les cuento que en la región del Río Bio hay muchas dudas respecto a cómo se resolverá la restitución de tierra. Mi pregunta es, ¿será un consenso entre las comunidades y el Estado? ¿Y cuánto tiempo demoraría? Gracias, Karen. Karen está ahí con nosotros también en vivo acompañándonos. Hay gráfica que nos va a tratar de explicar al menos inicialmente parte de la duda que ella tiene respecto a lo que plantea el texto. Veamos. Artículo 79, inciso 2. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. Manuel y Gonzalo, tienen dos minutos para responder a la pregunta que hace Karen Fuentes. A ver, Karen, primero que todo saludarte, muchísimas gracias por tu pregunta. Creo que es necesario tener en cuenta aquí que el mecanismo de restitución de tierras ya existe. Hoy la CONADI entrega tierras a las personas, a las comunidades de los pueblos originarios en los casos en los que ellos lo solicitan. Es un trámite que existe desde el año 1993. Se va a desarrollar de una manera distinta, en efecto. Hay una norma transitoria que va a convocar a una comisión especial para resolver lo que hasta este momento la institucionalidad chilena no ha sido capaz de resolver. Y perdona, y agregarte, Karen, dos cosas que creo que son bien importantes. La primera es que hoy día hay una sensación de incertidumbre. Aquí lo que se establece es un procedimiento para definir cuáles son, dónde están, cómo se demarcan, cuáles son sus límites, etcétera, y por tanto va a ser objeto de un sistema transparente para determinar de qué tierra se trata. Y lo otro que es bien importante es que lo que dice la nueva constitución es que la restitución es un mecanismo preferente, pero no el único. También pueden haber otros mecanismos de reparación. Por ejemplo, se pueden permutar tierras, se pueden establecer otros derechos, se puede hacer una compensación económica, de manera que no necesariamente va a afectar a una persona que hoy pudiera eventualmente estar desarrollando una actividad en aquella tierra que está en disputa. Ahora, ella preguntó también cuánto tiempo demoraría. No le han respondido parte de esa pregunta, Karen, que está ahí viviendo. Con respecto al tiempo, hay varias maneras de interpretarlo. Primero, se tiene que aprobar la nueva constitución, por supuesto, pero tiene que implementarse esta comisión especial que tenga por finalidad revisar los procedimientos actualmente aplicables. Nosotros hablamos de una transición de ocho años, probablemente, pero eso podría, o sea, lo va a decir el futuro. Y una última cosa, porque nos quedan unos segunditos, porque creo que es bien importante que Karen esté tranquila. Quiero decirte además que la propia constitución, el proyecto de nueva constitución, en el artículo 20, establece un principio que se llama de progresividad. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas que están contenidas se van a ir desarrollando progresivamente para garantizar que se haga bien. Perfecto. Tiempo. Tiene ahora el equipo en contra dos minutos también para responderle a Karen Fuentes, que hace esta pregunta. Constanza, Iván. Sí, bueno, Karen. Primero, quiero quizás despejar algunas dudas que tenías tú en relación con los tiempos, que no son correctos lo que dijeron mis legítimos contradictores. Primero, dentro del plazo de un año, en caso de aprobarse, la propuesta de nueva constitución de la convención, se tiene que formar una Comisión Nacional de Tierras Indígenas. Y esta Comisión Nacional de Tierras va a determinar catástrofes, va a elaborar planes, políticas, programas, presentar acuerdos de atención entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. O sea, poco se dice respecto a quienes no son indígenas. ¿Cuánto es el plazo que va a tener esta comisión? Cuatro años por prorrogable por dos años. Por lo tanto, el plazo en estricto rigor va a ser de seis años máximo. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, siete para que se convoque a la comisión y seis años que tiene, pero en ningún caso, en ocho, digamos. Ahora, más allá de eso, lo importante acá y lo central tiene que ver con que, lamentablemente, en este punto es donde se ve que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, ¿cierto? O sea, los chilenos no tienen una especial protección de la propiedad, pero en el caso de los pueblos y naciones indígenas, sí. Y el gran punto no tiene que ver, yo, Karen, representa parte de la macrozona sur, donde hay un conflicto hoy día muy importante, ¿cierto? El gran punto es que hoy día se reconocen 11 pueblos y naciones indígenas en la constitución de la convención, de Arica a Punta Arenas. Por lo tanto, el problema que vamos a tener en la macrozona sur se va a extrapolar al resto del país. Solo agregar que tampoco es efectivo que las tierras no estén determinadas. La ley de desarrollo indígena define los títulos de merced, que son 650.000 hectáreas, y los comisariatos, que son 300.000 hectáreas. Y esas hectáreas están hoy día distribuidas en casi 200 comunas. Y le quería decir a los convencionales que ahí vive gente hoy día. En Padre de las Casas vive gente. Vive gente en Temuco, vive gente en Licanray, que está arriba de títulos de merced, que el Estado entregó y que permitió que construyeran sus viviendas ahí. Y eso genera una incertidumbre terrible sobre esos vecinos. Bien, pues muchas gracias, Iván. De todas formas, es bueno precisar que entre los programas que tenemos planificados en esta temporada de 100 indecisos, tendremos uno, donde hablaremos, por cierto, de pueblos originarios y plurinacionalidad también, donde, por cierto, este tema va a volver a aparecer. Tenemos otra interpelación. Interpelación. Toma Mochati nuevamente. La Constitución, el proyecto constitucional establece la plurinacionalidad, establece territorios autónomos, gobiernos propios, jueces propios en territorios indígenas, leyes propias indígenas, símbolos nacionales propios indígenas, lengua oficial propia, documentos de identificación personalizados. Esto es el marco para la propiedad indígena. Y se establece que la propiedad indígena va a ser especialmente protegida. ¿Por qué va a haber propietarios de primera y segunda clase más protegidos los indígenas, menos protegidos los chilenos, entre comillas? Sí, primero, de lo que acabas de decir, no veo por qué significa una consideración distinta, porque el derecho a propiedad está consignado para todos en general. Porque lo dice la Constitución, va a ser especialmente protegida, lo dice claramente y hay un texto ahí. Perdón, pero también leímos un artículo que habla del derecho a propiedad al que concurrimos todos nosotros. Es que dice especialmente protegida. El punto, porque Iván decía una cosa que es bien importante, efectivamente están definidas las tierras, pero por algo hay un conflicto. Entonces, lo que se requiere es tener un especial foco en cómo resolvemos esto en un contexto de paz. Y para eso, efectivamente, se reconoce que hay una situación que afecta a los pueblos originarios y que requiere una política pública que sea capaz de resolver... A ver, más que el acceso, lo que dice es textual, especialmente protegido. Sí. Y eso no lo dice para los demás. Pero yo quiero... Eso está en el... Hay una desigualdad ante la ley. ¿Quién determinará... Es evidente. ¿Quién determinará... Perdona, perdón, pero está en el convenio 169 de la OIT. Es derecho internacional. ¿Quién determinará cuáles son los territorios, cómo se determinarán? ¿Ustedes lo estudiaron en la convención? ¿Me puedes repetir la pregunta? Si en la convención, ustedes escucharon mucha gente, ¿supieron cuántos territorios se tienen que entregar? Bueno, tuvimos ocho meses para escribir la Constitución. Por lo tanto, hay muchas cosas que quedaron fuera. Yo solo quisiera hacer un... O sea, no saben cuántos... Es que quisiera responder la pregunta anterior. Los pueblos y naciones indígenas son grupos de especial protección porque han sido reconocidos por el Estado, pero no se han aplicado los derechos. Ocurre lo mismo que con el derecho a la vivienda. El convenio 169 entrega derechos a los pueblos y naciones originarias que nunca en Chile se han aplicado. Aquí no hay novedad. Cuando hay... Y son grupos de especial protección porque han sido históricamente excluidos o vulnerados. Cuando vaya a haber conflicto en estos territorios, conflicto jurídico, ¿lo va a determinar un tribunal indígena? Eso lo va a determinar la ley. O sea, usted no lo sabe. Eso lo va a determinar la ley. Porque eso es lo que dice el capítulo sobre sistemas de justicia. El capítulo que abre la oportunidad para que existan los sistemas de justicia indígenas y el concepto, el principio del pluralismo jurídico invita a que la ley en el futuro, a través de un proceso de participación y consulta, puedan determinar de qué manera van a impartir. O sea, entre un chileno y un indígena podría determinar un tribunal indígena. Eso lo va a determinar la ley. Pero en todo caso, el principio general que opera... Perdón, porque aquí hay una confusión. La ley es la ley que rige a todos en el Estado de Chile. Distinto es que para ciertas materias particulares puede operar la legislación indígena, pero son para materias específicas relativas a los intereses entre ellos. Y en caso de cualquier controversia, siempre prima la ley general. Pero eso no lo dice la Constitución. Eso no lo dice la Constitución. Y podría ocurrir que se aplique incluso el derecho indígena en estos casos. ¿O no? No, como podría no ocurrir... Ya, pero podría ser así. Lo va a decir la ley. Es que estamos especulando sobre materias legislativas. No, no, no. Estoy preguntando cómo puede ser. Entonces, ¿podría ser un juez indígena y legislación indígena en el conflicto entre un chileno y un indígena? No es así. Podría ser esa una manera, pero también podría ser... Pero, perdón, pero dice que sí, pues. Podría ser esa una manera sin perjuicio de que quien resuelva como última instancia será la Corte Suprema de Justicia. El sistema de justicia avanza igual, de manera unificada, hacia una manera de interpretarla. Obvio, si ese es el punto. El punto es que si hay una controversia jurídica en Chile, el órgano que finalmente resuelve para todos los chilenos y chilenas, por igual es la Corte Suprema. Pero, perdón, pero... Y por tanto, si hay una controversia, lo que se resuelve es de acuerdo a la norma que nos rige a todos. Perdón, ¿eso no va a ser así? Es así. No, eso no va a ser así porque la Corte Suprema va a haber una sala especial para casos indígenas, no para todos los chilenos, cuando hay indígenas comprometidos. Por lo tanto, va a ser la Corte Suprema, pero con una sala especial y con influencia indígena. Pero no es... Para que digamos la verdad. Perdón, pero no, para decir que no va a ser así es impreciso también. Bien, la Corte Suprema de Justicia en su funcionamiento va a impartir justicia de acuerdo a los procedimientos que hoy día existen. Indígenas. Se aplican en pleno y en sala, pero esa es la manera en la que procedimentalmente funciona la Corte Suprema. Tiempo. Es la Suprema la que resuelve. ¿Les van aclarando las dudas o por el contrario? No. No, no le quedamos peor. ¿Qué? ¿Qué? Aquí uno dice, quedamos peor. Quedamos peor. Vamos a ir a fuego cruzado a ver si intercambian opiniones sobre algunas cosas que van quedando pendientes. Los invito para que debatan entre ustedes. No es una discusión conmigo, sino que yo solamente planteo algunas cosas que estoy recogiendo y que quedan dando vueltas que a lo mejor no fueron del todo respondidas en estas interpelaciones. ¿Por qué es malo en estricto rigor que no se garantice fuego cruzado en la Constitución la vivienda propia? A propósito de lo que preguntaba Connie, que no queda del todo respondido. Es curioso que justo se argumente sobre ese derecho porque la Constitución consagra 100 derechos. Y justo sobre el más importante para la familia, que es, en el fondo, el derecho a la vivienda propia, se establece esta posible judicialización. ¿Y qué pasa con los otros 100 derechos que se consagran? Curiosamente no se habla de ellos, incluido el derecho al ocio. Ya, está bien. El tema es muy simple, Juan Manuel. Por eso, responde a la pregunta. El tema es muy simple. La vivienda propia es el principal anhelo de los chilenos. Han luchado años por eso, han ahorrado años por eso, todos los gobiernos democráticos han entregado vivienda propia y es primera vez en la historia, primera vez que tenemos un gobierno que está proponiendo 20.000 viviendas fiscales en arriendo. Justo, qué curioso, justo cuando el presidente dice que hay que cambiar el paradigma de la vivienda propia a la vivienda digna, cuestión que está en la Constitución. Agrego a esto también lo que preguntaba Connie, que me parece importante y que no quedó del todo respondido, que no se consagra la Constitución no significa que no vaya a haber vivienda propia. ¿Por qué asumen que automáticamente no va a haber? Sí, es que a mí me gustaría también a propósito de lo que preguntaba Don Omar, plantear un poco cuáles son los adjetivos que se presentan en la propuesta de Constitución de la Convención. Acuérdense que los favoritos usados con ellos. Porque dice, no, 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 sí, pero me parece importante que los indecisos puedan salir de las dudas. Dice, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar, atención, gozo universal y oportuno, contemplando no menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario para la producción y la reproducción de la vida, esto todo de la vivienda, disponibilidad de servicios, asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad, la tenencia, la pertenencia cultural de las viviendas. O sea, todo esto se establece, acá lo pueden ver, ¿cierto? Pero no se establece que puede ser propio. Ya, gozalo, Manuel. ¿Por qué rechazarlo? Dejáme que el argumento en ello en este tiempo. Solo quiero expresar mi increíble sorpresa. Fíjense que la Constitución actual, la Constitución de 1980, no dice ni una palabra sobre vivienda. No, lugar común, siempre de la dictadura, no el liberalismo. Pero permíteme, este es un fuego cruzado, cariñoso, respetuoso. Pero sobre esto. Permíteme terminar la frase. No dice ni una palabra, no consagra el derecho a la vivienda. Y sin embargo, sin que se consagre el derecho a la vivienda, sin que haya una sola palabra sobre la vivienda en la actual Constitución, no está puesto en duda el derecho a propiedad. ¿Por qué, ahora que lo convertimos en un derecho, se pone en riesgo? Perdona, un segundo. Solo quiero decir, la razón por la que no dice expresamente, es porque hay un artículo, que lo leí con detalle, que dice el derecho a propiedad completamente garantizado. Y tiene razón, también vamos a construir viviendas para arriendo. Ya, le pido al alcalde. Para que la gente tenga que acceder a una vivienda propia para tener un tránsito digno. Al alcalde. Déjame preguntar algo. Sí, que sea fuego cruzado, porque el público nos va a cruzar igual. A ver. Está bien que la Constitución... ¿En qué gobierno progresista se construyeron 20.000 viviendas fiscales en arriendo? ¿En cuál? Perdona. En Chile, desde hace... Desde el gobierno de la presidenta Bachelet, se inició una política activa de subsidios de arriendo... No, pero podemos no distraer el debate del tema, porque el tema es el derecho a la vivienda. No estamos hablando de los gobiernos y de las políticas de vivienda. Y ahí es necesario hacernos cargo de un punto... Déjame terminar el punto. En el cual, Iván, hiciste una afirmación que puede ser totalmente contradictoria. Hablaste del gobierno de Frey Montalva y de la cantidad de viviendas que entregó el gobierno de Frey Montalva. Bajo la Constitución de 1925, que no consagraba el Estado subsidiario, hoy tenemos un Estado subsidiario que permite que el gobierno, que el Estado funcione la medida de lo posible. Elwin, Frey Ruiz Tagle, Elwin, Frey Ruiz Tagle, Bachelet 1, Piñera Bachelet 2, han entregado 2,5 millones de viviendas privadas. En La Chimba, en San Pedro de la Paz... Es la tercera vez que lo dice, Iván. La pregunta es, ¿hacia dónde va tu pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la inquieta? La pregunta es muy simple. De acuacho no nos vamos a entender y les pido por respeto al público que no está entendiendo, que al menos se escuchen. Ella está pidiendo la palabra, Constanza, tienes tú la palabra. Muchas gracias. ¿Los segundos que quedan? No, simplemente, los segundos que quedan... Bueno, yo ya he planteado un poco qué fue lo que se rechazó, ¿cierto? Y di un poco la argumentación también de lo que dice y que lamentablemente se podría haber dicho, por último, preferentemente propia. O sea, si es que había una intención de querer hacerlo, se podría haber hecho. Si finalmente ese es el tema. Ahora, finalmente el tema del arriendo, pero el alcalde se me deja terminar y eso es un poquito más respetuoso, yo se lo agradecería mucho. El tema finalmente tiene que ver con el arriendo, ¿cierto? Y ese es el gran punto. ¿Cuál es el problema del tema de garantizar el arriendo? No es heredable. Y segundo, lo que hace es finalmente hacer depender a las familias y a las personas del Estado. Ese es el gran problema de garantizar el arriendo como una medida preferente. Nosotros lo pedimos mil veces. Oiga, si me dejan terminar, bueno, finalmente, la gracia, la gracia, no, lo que pasa es que no me dejaron terminar. Pero simplemente señalar que la dependencia... Me da un segundo, por favor, Manuel. La idea es que se ha equilibrado porque si no... No, pero es que no hay equilibrado, no me dejan terminar. Les voy a explicar una cosa a los cuatro. Ustedes tienen tiempo debatiendo, ustedes participan del programa de televisión, ustedes participaron en discusiones convencionales. ¿Ustedes creen que la gente está contenta con esto de que no se están escuchando? Lo mismo que me deje terminando más. Por eso le di la palabra. La idea es que el tiempo está asignado precisamente para que ustedes lo administren y lo puedan repartir. Manuel quedó con una frase. Manuel quedó con una frase. Te pido que sea breve porque todavía nos queda otra cosa que decir. Muy importante, muy importante. No confundamos la necesidad de ejercer el derecho a la vivienda con la necesidad de ejercer el derecho de propiedad. Son dos cosas distintas. Estamos por la vivienda digna. Primero necesitamos acceder a la vivienda para luego pensar en la propiedad de ella. Los invito de vuelta a sus podios porque tenemos preguntas del público también. El público mejor que nosotros, Juan Manuel, así que estamos... Y se anota, y les digo el tiro que iba a hacer una de las cuellas del programa, de todas maneras que se va a comentar después. Gracias, constituyente. Pero ya tenemos preguntas de la zona sur. Gracias al gobierno. Tenemos preguntas de la zona central. Me voy a ir a la zona centro-norte. Exijo una explicación. Sí, más del centro del norte, pero de todas formas. Ahí está la gente del norte, pero en este caso Quilpo insistía en tener una pregunta. Así que Alberto Salazar nos va a preguntar. Saluden eso. ¿Cómo están? Buenas noches, Alberto. Hola, mi nombre es Alberto Salazar. Soy operador de maquinera pesada. Tengo 40 años. Una de las grandes dudas que tengo tiene relación a los usos del agua. El agua como derecho humano se consagra en la nueva constitución, ¿cierto? Pero, ¿qué va a pasar con quienes hoy tienen derecho de este recurso? ¿Cómo se va a regularizar su uso? Es una buena pregunta. Veamos qué es lo que dice el texto constitucional sobre este punto en particular. Lo revisamos. Artículo 134, inciso 3. Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados, el aire, el mar territorial y las playas, los reconocidos por el derecho internacional y los que la constitución o las leyes declaren como tales. Comienza el equipo, por favor. Manuel Gonzalo. Tú. Bueno, frente al agua, querido Alberto, es necesario también tener en cuenta de que cambia el paradigma en el sentido de que ya no estamos hablando estrictamente de una manera tan dificultosa para poder acceder en aquellos lugares o por aquellas personas que no cuentan en este momento con ese derecho. Es necesario tener en cuenta que la regulación que tenemos hoy en Chile llevó a las crisis hídricas que se viven en Quintero, en Petorca, en Puchuncabí y ese es el fundamento principal. Constitucionalizando la protección del agua es mucho más fácil el día de mañana poder redistribuir para que no se concentren los derechos en quienes más tienen como ha ocurrido hasta hoy en Chile. Perdona, y esa redistribución es con un criterio bien justo. Hoy día tenemos una escasez hídrica grave y efectos del cambio climático. Entonces, lo que no es justo es que, por ejemplo, comunidades no puedan acceder al agua potable, tengan que comprar o tengan que acceder al agua a través de camiones aljibe y que tengamos monocultivos, por ejemplo, la palta en la quinta región, que consumen todo el agua. ¿Qué proponemos en el texto constitucional? Que se garantice el agua para las actividades económicas, pero que se priorice y se salvaguarde el acceso al agua por parte de las personas y de los pequeños agricultores. Para estar claro, si es que le están respondiendo la pregunta a Alberto, porque Alberto lo que dice exactamente, y aquí lo anoté, ¿qué va a pasar con quienes hoy tienen el derecho de este recurso y cómo se va a regular su uso en el caso de quienes hoy tienen este derecho? También está previsto en la Constitución, porque lo que hay que hacer, en primer lugar, es tener un catastro adecuado de los derechos de agua otorgados, porque en Chile, aunque ustedes no lo crean, hay más derechos de agua otorgados que las aguas disponibles. Que la cantidad de agua. Eso es una primera cosa. La segunda, hay una gobernanza, una manera de administrar las cuencas para garantizar que la cantidad de agua disponible sea distribuida. Tercero, los derechos de agua que hoy día tiene la gente, cualquiera sea, se mantienen. Sin embargo, hay que verificar el adecuado uso. Por ejemplo, que no se comercialicen, porque tenemos gente, no sé si vieron un caso en Colina, que el ejército de Chile tenía derechos de agua, no los ocupaba, se los arrendaba una empresa privada, en esa localidad la gente no tenía para tomar agua, y sin embargo, se comercializaba con intereses particulares. Eso no puede ser. Tiempo. El equipo en contra, este es un temazo también, ahí que ha parecido harto. Iván, constanza, dos minutos también. Sí, bueno, primero, yo creo que es bien importante tener claro que el derecho al agua, al consumo humano, es muy importante. Y hay sectores, por supuesto, en nuestro país, que claramente hoy día tienen un problema de escasez de agua. Y que eso es la primera prioridad que tiene que tener cualquier tipo de regulador, como en este caso la Dirección General de Agua. Ahora, dicho eso, y contestándole la pregunta, Alberto, acá hay un tema que es bien relevante. Hoy día, los pequeños agricultores, por ejemplo, los pequeños parceleros y los regantes, muchos de ellos tienen derechos de aprovechamiento de agua. ¿Y en qué consiste eso? Poder sacar una determinada cantidad de agua por una cierta cantidad de tiempo. Y eso es lo que los agricultores muchas veces utilizan, y sobre eso tienen derecho de propiedad. Por lo tanto, lo pueden transar, si uno vende una pequeña parcela, lo vende con el derecho de aprovechamiento de agua. ¿Qué es lo que te dice la Constitución de la Convención? En el artículo transitorio, que no estaba en pantalla. Con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de agua, otorgados con anterioridad, se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución. ¿Cuál es la diferencia? Pasamos del derecho de aprovechamiento de agua, donde tú tienes un derecho de propiedad y que lo puedes transar, y puedes vender tu pequeña parcela. Con ese derecho de aprovechamiento de agua, una autorización entregada por un burócrata, y que te la puede quitar en cualquier momento. Eso, perdona. No lo puedes, no lo puedo interrumpir. Sí, pero si tienes algo más que les queda, 45 segundos. Es que es el tiempo de ellos, el tiempo de ellos. No, por eso. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es el punto? Nuevamente, al final tenemos que volver a lo central. ¿Qué es lo central? Si uno mira estos temas individualmente considerados, educación, salud, pensiones, lo que acabamos de conversar en materia también de vivienda, uno ve que hay una lógica de control estatal permanente, donde el Estado finalmente, y los gobiernos de turno, van a querer que nosotros dependamos de ello. En circunstancias de que la lógica es que nosotros seamos más libres, y ese es el punto que precisamente yo quería dar anteriormente. El derecho de aprovechamiento de agua, sobre el cual uno tiene derecho, hoy día va a pasar a ser una autorización. El tema del arriendo también es importante acá, porque una familia o una persona, un adulto mayor, que accede a un arriendo, a los 60 años tiene que ir porque la casa no es de, ¿a dónde se va a ir ese adulto mayor? La gracia de la propiedad es que establece la permanencia y la certeza, y además le entrega ese patrimonio a la familia. Y eso es lo que se pierde con esta propuesta, que no consagra el derecho a la vivienda propia. Muchas gracias. Vuelve el tema a la vivienda, que nos aparece cada rato, ya vamos a seguramente volver a hablar. Pero hay otros temas también que tienen que ver con el derecho a la propiedad, y lo vamos a revisar a la siguiente interpelación. Interpelación. Bonis Tivis. Señores, quiero retomar un poquitito lo último que dijo Constanza, en el sentido de que los propietarios de tierras agrícolas, que hoy día nos vamos a quedar en el tema de los derechos de agua, que hoy día poseen esos derechos de agua, y que son los que eventualmente valorizan su tierra también, ¿verdad? Porque ellos saben que su tierra vale porque tiene agua también. En el momento que la quieran vender con o sin agua, el precio evidentemente cambia. Ya no van a ser propietarios de esos derechos, eso es un hecho. Por lo que mencionaba Constanza respecto a las normas transitorias, según se entienda en el texto de la nueva constitución, no recibirían ninguna compensación por eso. ¿Eso no es un acto expropiatorio? No precisamente, porque lo que hace la nueva constitución es cambiar el carácter jurídico. Ya no se va a poder ejercer actos de dominio respecto del agua. Correcto, pero para esa persona su tierra va a perder muchísimo, muchísimo valor. ¿Y quién lo compensa por eso? Es que creo que esa es una aseveración que va más allá de lo que dice el texto constitucional. Porque no van a perder los derechos de agua propiamente tal. Ellos van a contar con la cuota como la tienen hoy día. Su tierra se va a desvalorizar y nadie lo va a compensar. Pero lo estamos diferenciando y no hay diferencia. Los derechos de agua que tienen las personas van a seguir siendo los derechos de agua con los que cuentan hoy. Y eso es muy importante de tener en cuenta. Solo cambia el nombre, ya no serán derechos de agua, serán autorizaciones. Entonces, ¿para qué le cambiamos el nombre y confundimos las cosas y generamos este nivel de incertidumbre? Es decir, la regulación que tenemos hoy en Chile nos llevó a las crisis hídricas que vivimos en los distintos lugares. Deje de detenerme ahí un segundo. Se ha concentrado el poder, la cantidad de agua en personas que no la comparten con las comunidades locales. Además, ¿de qué manera la nueva constitución garantiza que vamos a terminar justamente con los problemas de déficit y de crisis que tenemos respecto del agua? Pero en lo concreto, porque si uno revisa la actual constitución, más allá de un tema de gestión del agua que puede ser mejorada o no, tiene algunas herramientas que permitirían, por ejemplo, poder redistribuir el agua a través de las expropiaciones, el pago de patentes por el agua que no se utiliza, etc. ¿Cuáles son las herramientas concretas que esta constitución, el texto constitucional, ofrece para solucionar ese problema de la escasez y la mala distribución del agua? Hay una que para mí es súper importante y que creo que debió haber sido el punto de partida de esta conversación, que es el artículo 140, que es el que señala que el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Ya, pero eso es una declaración, Manuel. ¿Cuáles son las herramientas que otorga? En el punto 2 señala un mandato al Estado que es, siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el sanamiento y el equilibrio de los ecosistemas. ¿A través de qué herramientas? Eso hoy no existe. ¿A través de qué herramientas? Yo estoy preguntando por herramientas. Va a surgir una nueva organización denominada Agencia Nacional del Agua que será la encargada de... ¿Por qué estas herramientas pueden ser mejor que la expropiación o el pago de patentes por no uso que permite liberar recursos, por ejemplo? Perdón. Presentes en la actual constitución. Quería... Efectivamente, cambia primero la institucionalidad, como bien se acaba de decir. ¿Por qué? Porque hoy día esto es la ley del más fuerte. Y todos los que estamos aquí, digamos la verdad, sabemos que la gran concentración de derechos de agua en Chile está radicado en grandes empresas. Pero, alcalde, también hay muchos agricultores que son pequeños que tienen sus derechos humanos. Es que eso es lo que quería decir. Todos esos derechos de agua se mantienen. La diferencia es que en Chile ya no se va a poder comercializar los derechos de agua. ¿Y por qué esto es importante? Porque si un pequeño agricultor necesita las aguas para desarrollar su actividad, entonces, ¿por qué tendría que comercializarlo? ¿Qué ocurrió en la práctica? Ocurrió que los grandes empresarios de monocultivos, por ejemplo, terminaban comprando los derechos de agua del pequeño agricultor... O sea, alcalde, ¿eso puede determinar en que le terminemos haciendo una transferencia de plata gigantesca a personas muy ricas o a grandes compañías? Porque, ¿qué va a pasar en el intercambio? Eso es lo que ocurre hoy. No, eso puede determinar pasando si es que obligamos, por ejemplo, a seguir produciendo y ya no a pagar. Eso es lo que ocurre con esta institucionalidad. Lo que busca esta institucionalidad es corregir justamente ese vicio porque hoy, en Chile, ya existe una concentración ignominiosa del agua en personas que no lo comparten con las comunidades que la habitan. ¿Cómo? El texto no garantiza que vayamos a dejar de pagar. Perdón, en el caso de las empresas que tienen derechos de agua, más allá de sus necesidades, esas personas, efectivamente, van a ser distribuidas esos derechos de agua. Eso ya existe. Con prioridad en el consumo humano y los pequeños agricultores. Hay nueva interpelación. Interpelación. Con este misich nuevamente porque esta semana no está sonorito. Pero me voy a dar vuelta para allá. Vamos. Vamos, Colli. Vamos. Hablemos de minería o de la propiedad estatal de las minas. ¿Les pareció buena la noticia, y se lo pregunto especialmente a Constanza, para partir, por haber participado de la convención, de que no se haya optado ni por la nacionalización, ni porque la minería fuera solamente llevada por el Estado, sino más bien por un sistema donde pueden participar los públicos y los privados? Yo tengo que hacer una interpretación distinta a la que planteas tú. ¿Sí? Ah, no, porque le leí estas declaraciones, por ejemplo, al presidente del Consejo Minero, que se le declaraba satisfecho por eso. Por eso se lo pregunto. Sí, Arreglón Seguido dice que finalmente también se está poniendo un poco de inestabilidad en cuanto al tema de la certeza. Pero por razones puntuales, no por la nacionalización y la mixtura del sistema, digamos. Lo que pasa es que hoy día la mixtura del sistema funciona de la siguiente manera. No innova mucho la constitución de la convención al hecho de que sea el Estado el dueño exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas. Así es. Eso es algo que hoy día está en la constitución vigente. Tiene el dominio absoluto, inalienable, imprescriptible de todas las minas. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, respecto primero a las sustancias minerales, eso es algo que se agrega. Y lo segundo es de que hoy día la constitución vigente, al igual que el tema del derecho de aprovechamiento de agua, se parece mucho en el sentido de que las concesiones mineras, o sea, el hecho de que te permitan poder explorar, es decir, ver si es que finalmente hay minerales abajo o no, y luego la explotación, tú tienes una concesión de eso. ¿Y cómo se otorga esa concesión? Por una sentencia judicial. Te la da un juez, no te la da un burócrata cualquiera como el que estábamos conversando antes. Y se hace también todo a través de leyes orgánicas constitucionales y probablemente... Puedo terminar el punto, solamente voy a poder explicarlo. Entonces tú respecto a esa concesión tienes un derecho de propiedad y por lo tanto, si es que el Estado quiere afectarlo y finalmente decides ahí que te la quito, bueno, te tengo que finalmente indemnizar, ¿cierto? Eso no queda en la constitución de la convención, no se dice de manera explícita eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que genera eso? Eso genera obviamente una falta de certeza, una poca estabilidad y eso obviamente lo que hace es ahuyentar la inversión. ¿Y qué es lo que genera eso de ahuyentar la inversión? Genera obviamente inestabilidad en cuanto al empleo. Y hoy día la cantidad de familias que viven precisamente en relación con la minería es muy alta. O sea, estamos hablando casi del 10% de los empleos que ya sea directo en materia de minería o ya sea indirecto. Por lo tanto, lo más importante por un inversionista, para una persona que genera un negocio, y de hecho uno lo piensa con cualquier negocio. Es la certeza jurídica. Es la certeza jurídica. O sea, ¿por qué yo me voy a decir sobre todo el minero? Señor González, ya hablaste más de un minuto, déjame preguntarte. Perdona, no, sobre todo el minero digo. Respecto de la certeza jurídica probablemente, y me gustaría incorporar a Iván a esto, aquí hay un tema de que mayorías simples o circunstanciales del Congreso esos son los que pueden tomar decisión respecto de si una concesión, por ejemplo, sigue o no sigue. Sale del ámbito judicial tal y como hasta hoy día. ¿Por qué finalmente se llega a ese punto? ¿Cuál fue la contrapropuesta que ustedes hicieron dentro de la convención para tratar de impedir que esto quedara como quedó? Sobre eso quisiera hacer un apunte respecto a la incertidumbre que tú señalaste, que tiene que ver con el artículo 79, que establece una discriminación para el artículo 78, todos nuestros terrenos están protegidos, la propiedad está protegida salvo que haya una expropiación que tiene que tener una causal, pero en el 79 se establece que la restitución de tierras indígenas tiene un trato especial. ¿Y qué ocurre con eso? Que si uno suma todos los títulos de merced que el Estado ya identificó... Pero Iván, estás cambiando el tema. Sí, pero me parece que tiene que ver con incertidumbre jurídica. Si uno suma... Pero estamos hablando del tema de las minas. Pero déjame terminar. Ese tema de la incertidumbre jurídica que genera que hayan 600.000 hectáreas donde puede haber concesiones mineras, donde puede haber inversiones, donde puede haber embalses que van a ser restituidos a las comunidades indígenas, no solo genera incertidumbre respecto a la minería, Connie, respecto a las inversiones, sino que además respecto a la propiedad de las familias que hoy día viven ahí, que son 170.000 viviendas. Connie, por lo tanto... Me faltó saber cuál fue la propuesta de la convención al juez en la convención para evitar que esto quede así. Dejémoslo ahí. Convención con falsa. Lo dejamos anotado para el siguiente fuego cruzado porque hay una pregunta importante también que no se respondió. Nos queda todavía una interpelación. Mire. Interpelación. Tomás, tengo que ponerte pausa, me tengo que ir a la pausa comercial. Vamos a la pausa. Así que ya. Así toman agua, descansan, elongan. Interpelación. De regreso en Cien Indecisos, nos queda la última interpelación de la noche. Tomás Mochati. El mundo moderno se inició, dicen algunos, con la revolución industrial y con las invenciones, o sea, con la propiedad intelectual. Y la pregunta es si es que está protegida la propiedad intelectual en la actual constitución. El artículo 78 es un artículo amplio. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a propiedad en todas sus especies y en toda clase de bienes. Constanza. ¿Está protegida la propiedad intelectual en el proyecto constitucional o no? Está establecida, pero de una manera bastante precaria. El derecho a propiedad propiamente tal, no. Hoy día se protege en la constitución vigente el derecho de propiedad intelectual, que básicamente es el derecho, por ejemplo, que un autor tiene sobre su obra, sobre un libro, sobre una canción, por ejemplo. Por eso se paga muchas veces patentes por el tema de poner música en un determinado local. Y está protegido, Tomás, el derecho a propiedad industrial también. Es decir, el derecho que yo tengo sobre una patente invención, sobre las innovaciones, sobre marcas comerciales, sobre modelos, sobre diseños industriales. Y lamentablemente la constitución de la convención no se protege la propiedad industrial, o sea, está fuera de eso, en el artículo 95. Y por otro lado, se protege el derecho de propiedad intelectual, pero de una manera muy precaria, porque no se establece el derecho de propiedad, sino que los derechos morales y patrimoniales que puedan existir respecto de las obras. Y eso obviamente no implica propiedad. Pero en el artículo 95 dice protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas. Está protegido. Es que no dice propiedad, dice después morales y patrimoniales, pero esos alcances no quedan claros. Y hoy día la constitución... Déjame solamente pasar tu límite. Lo que pasa, Constanza, es que habrá que explicarle a la gente que sobre estos derechos hay una especie de propiedad. Lo dice don Andrés Bello en el Código Civil. Por lo tanto, no está malo esto. Sí, lo que pasa es que hoy día en la constitución vigente se hace referencia al artículo de propiedad para garantizarlo con toda su garantía y con todas sus protecciones. Y aquí no se hace referencia a eso. Se podría haber hecho referencia al artículo que tú dijiste, por ejemplo, ir al 78. Y esta protección de esta especie de propiedad, en lo pertinente, se va a proteger con la expropiación. Por ejemplo, con ese tipo de cosas, en el artículo 78. ¿Por qué la propiedad industrial no estaría protegida? Porque no se quiso dejar. Fue una lucha tratar de dejar con suerte los derechos de autor. Explícitamente se quiso dejar fuera. En la comisión sobre... ¿Y por qué? Por un tema ideológico, nuevamente. Porque se cree en una lógica como de que en realidad todas las patentes, por ejemplo, de medicamentos, bueno, se abren. Pero entonces, ¿qué incentivo hay para innovar? ¿Qué incentivo hay para generar más desarrollo? ¿Cuál es el incentivo que hay para que tu intelecto y para que también tus actividades, sobre todo tus habilidades científicas, se vean protegidas? Bueno, tú tienes que tener más o menos asegurado de que va a haber alguna protección. Para que precisamente los países se desarrollen. No se quería eso. Se quería que todo fuera común. Bueno, si todo es común, entonces, bueno, no es de nadie y nadie tiene ningún incentivo a querer mejorar. Contanza, ¿no hay un poco de hipocresía en todo esto? ¿En qué contexto? ¿En qué sentido? Mira, en el siguiente. Los chinos crecieron justamente copiando. Copiando porque hay grandes corporaciones en el mundo que dominan. O sea, una empresa grande es mucho más que Chile. Tiene un poder enorme sobre todos nosotros. Y por lo tanto, tienen un dominio absoluto sobre lo que nosotros podemos hacer o no. Es una discusión mundial. Los chinos rompieron con esto y copiaron. Cuando tú compras un artículo chino, lo que estás haciendo es vulnerar todo lo que estás diciendo. Porque no te haces ningún problema moral. Entonces, tú tienes una doble moral en este momento. O sea, no es una doble moral. A ver, nosotros estamos sujetos a tratados internacionales sobre derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial. Estoy hablando de la actitud que uno tiene frente a la propiedad industrial. Yo no compro muchas cosas chinas. Bueno, pero todo el mundo lo hace. Estoy hablando de ti porque todo el mundo lo hace. Está bien, probablemente, no sé, alguna polera. No sé, artículos chinos no tengo así como... No voy al multino a comprar cosas chinas. Te subes a un bus chino. No, pero cuando tú me dices que tengo una doble moral, es un poco complejo. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor nos imponemos a nosotros normas, pero que no estamos dispuestos a cumplirlas. Lo que pasa es que no solamente nos imponemos... Y eso es muy importante en una constitución. Lo que pasa, Tomás, es que además hay un problema y no menor. Que acá lo vulneró la Convención Constitucional como vulneró cuántas normas pasó por delante. Pero una de esas son los tratados internacionales. Los tratados internacionales ratificados por China generaron un límite de la Convención. Bueno, resulta que nosotros firmamos un LATPIC, firmamos un PI. O sea, tenemos tratados internacionales y acuerdos internacionales que protegen en materia de propiedad intelectual e industria que no fue considerado por parte de la Convención. Gracias. Muchas gracias. Tenemos automáticamente fuego cruzado al tiro. Me quiero llegar con este último punto, señor director. Vamos al fuego cruzado. Y déjeme preguntarle sobre este aspecto en particular. Porque si hay una cosa que estableció la modificación al capítulo 15 de la actual Constitución, en las normas, digamos, reglas por las cuales se podía mover la Convención, es que los tratados internacionales eran intangibles. O sea, intangibles no se pueden tocar. Y aquí, sin embargo, aparece este argumento de que en la práctica, los tratados que tienen que ver con propiedad intelectual de alguna manera quedaron vulnerados o al menos medio poco. Sí. Lo primero, qué bueno que Constanza invoca los tratados internacionales. Porque cuando hablamos de los derechos de tierra indígena, yo señalé que, primero, esto está en la ley actual. Y además, es parte de los tratados internacionales. Entonces, uno no puede usar la discriminación cuando no le gustan los tratados internacionales y invocarlos ahora. Ahora, se aplica, perdón, se aplica exactamente también en el sentido inverso. Que efectivamente, ustedes, algunos lo destacan, pero otros parecieran haberlos pasado a llevar al menos tangencialmente. Yo solo quiero decir que Constanza leyó y efectivamente el derecho a propiedad intelectual está completamente garantizado. Y si uno lee el texto completo, va a poder identificarlo. Y quería decir una última cosa, si me permite, porque se habló hace unos minutos del derecho de agua, en particular de los agricultores, y quiero decir que dice expresamente, esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores. Norma transitoria 36.2. Solo para que no engañemos a la gente. Connie dice una pregunta que quedó pendiente. ¿Qué contraproducieron ustedes respecto de lo que quedó en materia de minería? Sí, yo quería contestar la pregunta, se me cago el tiempo, pero el punto central ahí era darle precisamente protección a quienes hoy día tienen concesiones mineras o bien que eventualmente pueden tener concesiones mineras. ¿Lo presentaron? Sí, pues. ¿Lo presentaron? Claro que sí. Todo eso fue rechazado como el 99 o el 99% de las cosas que presentamos, pero bueno, no importa, ya superamos esa etapa. Pero, a ver, yo creo que es importante en materia minera lo siguiente, y esto uno tiene que equipararlo a eso. Si usted pone toda su capacidad, todo su tiempo, y una gran cantidad de recursos en un negocio, después si no le aseguran que ese negocio va a ser suyo, ¿usted invierte? Es sentido común, si ese finalmente es el tema, de 300 exploraciones mineras, uno explota una. Y el Estado no es que no pueda hacerlo. El Estado, como bien lo leyó Connie, tiene el dominio exclusivo, inalienable, imprescriptible, absoluto de todas las minas. O sea, puede hacerlo el Estado si quisiera por sí mismo, lo puede hacer. El gran punto es que no puede finalmente hacerlo porque no tiene los recursos para poder hacerlo. Por eso recorre al Estado. Yo creo que un gran problema que tiene esta Constitución es la incertidumbre que genera, en todo sentido. Es una incertidumbre que va a afectar la inversión, que va a afectar la inversión de territorios que están con muy poca inversión hoy día, como la Araucanía, como la región de los ríos, porque cabañas que están hoy día localizadas ahí, hosterías, emprendimientos, restaurantes, loranes, van a estar todas sobre una tierra que puede ser devuelta. Juan Manuel, eso es muy grave. Cuando tú has invertido la plata de tu vida, que aparezca en un mapa que esa tierra puede ser devuelta en un artículo que solo aplica a las comunidades indígenas y a nadie más. Tú planteaste un tema que también me quedó respondido aquí. Me gustaría preguntarte sobre esto, Manuel. Manuel, ¿quién define exactamente lo que es justo? A propósito de esta discusión que tuviste más temprano con Tomás, ¿quién define lo justo de un precio? Porque tú has planteado este argumento, pero no queda claro ¿quién define? ¿Qué es justo para quién? ¿Para el Estado? ¿Justo para el que le van a expropiar? ¿Para quién interpreta? En este caso es el juez. Particularmente, a propósito de dos conceptos que utilizaron, te respondo inmediatamente, la incerteza se acaba de una manera súper simple, leyendo el texto. Si leemos la propuesta, perfectamente vamos a encontrar muchas de las respuestas que hoy día le generan incertidumbre. Y particularmente sobre justo precio, es necesario tener en cuenta que quién determina cuál es el justo precio, es quien aplica la ley. En ese momento, el juez en el caso de un expropiado. Por lo tanto, puede ser justo para una de las partes, pero no para las dos, que es distinto a valor comercial. Pero hay dos preguntas ahí. ¿Se entiende justo precio como valor comercial? No, no se entiende porque el valor comercial no lo fija un juez. No, no, no. El precio. No, el valor comercial no lo fija un juez. El valor comercial es el valor comercial, el que uno podría encontrar en un aviso económico. Perdón, tienes toda la razón. Sí. El valor comercial es una de las referencias que el intérprete, que en este caso es el juez, puede usar para poder determinar cuál será la indemnización. La pregunta acá clave es por qué no pusieron precio de mercado y por qué no además establecieron la necesidad que se pagara antes, como ocurre hoy día. Eso abre la discusión respecto de qué es el mercado. Perdona, lo que acabas de decir es mentir. ¿Por qué? El artículo dice expresamente que se paga antes. Acabas de decir que no se paga antes. Es el mecanismo para pagar. Perdón, acabas de decir algo. El mecanismo... El texto es claro. Léelo, léelo. El texto es claro. Dice que... Mientras busca el artículo deja que responda Constanza porque no pasa el tiempo. El mecanismo. ¿Qué es lo que dice hoy día la constitución vigente? Que te tienen que pagar el daño patrimonialmente causado, ¿cierto? El valor de mercado y al precio en efectivo y al contado. Al contado. ¿Cómo lo cambia la constitución de la convención? Efectivamente dice que se tiene que pagar antes de la topocución material del bien, pero no dice que es por el daño patrimonialmente causado ni tampoco dice que es al contado, dice que pueden haber modalidades de pago. ¿Qué es lo que incluye eso? Solamente quiero mostrar cómo se dice algo en el texto. Mira, el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y de la modalidad de pago ante los tribunales. Los invito a volver a su podio. Dice al contado. Perdona, pero si la ley es clarísima. Te acompaño, yo te llevo, yo te llevo. Pero impresiona. Ya van a tener sus 59 segundos. Modalidad de pago, cuota de alcalde. En cómo cuota de alcalde. Oye, si queréis que la constitución diga en qué moneda a lo mejor seamos felinos. Al contado. Al contado. Hiciste una afirmación que te he demostrado que no es cierta. Al contado dice el día. Ya. ¿Estamos? Dale, dale, perdón. De todas formas, da la sensación. ¿A ustedes les quedó claro lo del precio justo? Sí, otros no. Ya. Ya. Tienen 59 segundos cada uno de los equipos para sus argumentaciones finales. Comienza el equipo a favor. Dale. Es muy importante, queridas y queridos indecisos, que sepan que el trabajo que viene del proyecto de nueva constitución es un trabajo inédito en la historia. Y tiene muchas cosas que a lo mejor podemos mejorar. En efecto, es cierto. Es la primera vez que nos permitimos una democracia robusta, una democracia adulta que puede ser dueña de su propio futuro. Hoy, con la nueva constitución, eso no ocurre. Y ya lo vimos. Hay derechos que existen desde hace 30 años y nunca se han podido aplicar. Dejemos atrás las odiosidades, dejemos atrás el temor, dejemos atrás el odio y pasemos a la esperanza porque nos podemos permitir esta nueva oportunidad para volver a entendernos. Yo creo que no hay nada que temer. Leyendo el texto lo van a comprobar, pero hay mucho que ganar en esperanza, en dignidad, en derechos. Y vamos a tener vivienda propia, justa, digna, pero también vamos a tener, también, además, vamos a tener vivienda en arriendo. ¿Saben por qué? Para que las personas no tengan que estar 20 años tratando de ahorrar para acceder a una vivienda propia, van a poder ahorrar a precio justo y con ese ahorro conseguir la vivienda propia. Muchas gracias. Tienen 59 segundos y un agregado que no sea de más de tres. Vamos. Yo, bueno, primero, agradecerles la paciencia por haber escuchado, por no habernos escuchado dentro de lo posible, pero junto con eso, simplemente decirles que a mí me encantaría decirles que todo va a estar bien. Me encantaría decirles, además, de que muchas de esas cosas, muchas cosas yo, por supuesto, no las comparto, se van a poder cumplir, pero la realidad es que eso no es así, ¿cierto? En los países donde se ha dicho esto mismo, casi copiado, la verdad es que no son países que tienen una vivienda digna, adecuada, tampoco, digamos, expropiaciones donde se paga el valor de mercado. Pero más allá de eso, miren, si el producto final es esta constitución de la convención, tiene que ver con un proceso y tiene que ver con una convención que no estuvo a la altura. Tiene que ver con personas que simplemente no se tomaron esto en serio. Tiene que ver con que no se tomaron todos los puntos que nos unen como chilenos y se dejaron en la constitución, sino que todo lo contrario. Se tomó todo lo que nos divide, todo lo que nos enfrenta, todo lo que nos separa y se dejó en la constitución de la convención. ¿Una nueva constitución? Sí, pero no la constitución de la convención. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Los dos equipos han expuesto ya sus argumentos finales. Nosotros hicimos votación al comienzo, mostramos que se está más a favor o en contra de este tema en particular, a no de todo el texto constitucional, los que están tanto aquí como los que se encuentran en el norte y en el sur. Los voy a invitar a empezar a votar ahora para mostrar el resultado a la vuelta de la pausa comercial. Cada uno de ellos tiene una aplicación que está diseñada solamente 100 personas porque son 100 indecisos, votan. Veremos si cambió, se desequilibró, avanzó, retrocedieron las posturas. Vamos a la pausa, revisamos los resultados de lo que mostramos al comienzo y lo que deja este programa. Ya volvemos. Los indecisos deciden. Ya estamos de vuelta. Está nervioso. Ya, pero ¿le clarificó algo o la confundió más? No, me clarificó. Perfecto, no me tienen que decir por qué votaron, pero ¿clarificó o confundió más? Sí, me clarificó hasta. ¿Sí? ¿Allí? Me clarificó. ¿Allá? Ay, algunos me mueven la cabeza ya. Veamos cómo votaron al comienzo. Quiero recordar, sobre este tema, el derecho a propiedad, llega el público, tanto los que están en el norte y sur, también zona central, con alguna idea, pero no necesariamente con toda la información y más o menos de esta manera se presentan frente al texto constitucional. Recordemos cómo votaron al comienzo del programa. Lo reflejamos aquí en nuestra geografía. Era de esta manera. Así partimos. 47% está a favor de lo que plantea el texto, un 53% en contra. Los invitamos a votar cuando nos fuimos a la pausa comercial. Ya tenemos los resultados y por lo tanto los vamos a reflejar a continuación para saber si se movió en algo la aguja según los argumentos presentados por cada uno de los equipos. Señor director. Ya, 36% a favor. Retrocedió harto. Este es el mayor avance que ha tenido una de las dos opciones en lo que va de 100 indecisos en este programa. 64% en contra de lo que plantea el texto constitucional. La invitación la decía el alcalde, la decía Manuel, pero por cierto me imagino que Constanza e Iván también estarán de acuerdo es a leer el texto constitucional. A leerlo o si quiere lo puede escuchar porque aquí siempre se me corre un poquito la mano. Ahí está, tampoco voy a hacer lo que sea. Ese es el código QR. Usted abre la cámara de su celular, apunta y se le va a desplegar automáticamente el audiolibro para escuchar el texto constitucional si es que por alguna razón lo puede leer o va, no sé, la micro ni el auto, va trotando, lo que sea o se va a quedar dormido o por lo menos va escuchando y así va sabiendo lo que propone. La idea de este programa es ser complementario para que usted tenga la mejor información disponible. En meganoticias.cl hay un montón de cobertura adicional, por cierto, y nosotros en nuestras distintas plataformas también. Mañana los espero en Meganoticias. Tomás Mochatti, muchas gracias. Muchas gracias con Steve Sitch. Hasta mañana tempranito. Gracias Constanza, Iván, gracias Manuel, gracias al alcalde y al público. Un aplauso también para ustedes. Hasta la próxima. Chao. Chao.